En Ibicuí, desde que se colocaron los cajeros allá por el año 2007, se colocaron dos cajeros y son los únicos que existen en el pueblo. Bueno, en estos momentos ciudad por la cantidad de habitantes, pero en muchas cosas todavía no podemos avanzar como una ciudad. En un principio éramos 3.000 habitantes, yo creo, cuando se pusieron los cajeros, pero ahora ha crecido mucho. Y antes, bueno, éramos pocas las personas que avisábamos la tarjeta, pero ahora todas las personas tienen tarjeta. Los empleados activos del Estado, los privados, los jubilados, los chicos que tienen becas, los planes, las madres solteras, todas las personas tienen becas, tienen tarjeta. Y bueno, y no puede ser, yo entiendo que, claro, tantas personas somos las que usamos el cajero, que es frecuente que alguno deje de funcionar. Y entonces cuando funciona un solo cajero, son colas interminables durante las 24 horas del día. Y la cola se hace a la intemperie, porque no tenés un lugar para esperar. Por ejemplo, ahora la gente que va a la tardecita, ya cuando llega la noche el cajero está sin dinero y hasta el otro día no reponen. Y actualmente hace más de una semana que está funcionando uno solo. Entonces eso entorpece. Y todas las personas estamos desesperadas que llegue la fecha de cobrar, porque dada la situación económica, todos estamos queriendo cobrar cuando es la fecha. Claro, claro. Y los otros días, a raíz de eso, las bajas temperaturas y las largas colas, hubo una persona que se descompensó, tuvo que venir de ambulancia, fue hospitalizado. Una hora y media. Yo que tengo 77 años, hacía una hora y media que estaba esperando. Y ese señor, supongo que estaba un poquito más adelante que yo, le habrá pasado lo mismo. Hacía mucho frío. Es la sucursal 49, 049 del Banco Versa. Y hay solo dos cajeros. Y yo creo que la población ha crecido tanto que es necesario, aunque sea poner en otro lugar. Pero bueno, estuvimos hablando con el gerente y él dice que no es tan fácil eso. Entonces ahora nosotros, bueno, si no es tan fácil desde el banco, vamos a tratar de lograrlo, de gestionar, no sé, como se pueda, golpeando puertas. ¿Tanto ha crecido la población, de 3.500 a 11.000? Sí, sí, porque ha venido mucha gente con el tema de, bueno, mucha gente que trabaja en Toyota se vino a vivir acá, y viajan todos los días. La gente grande que se jubila y que ha vivido en el pueblo, vuelve al pueblo por la tranquilidad. Entonces, realmente ha crecido mucho, mucho la población. Nosotros estamos a 80 kilómetros. También viaja gente que trabaja en Siderca, que van y vienen todos los días. Entonces vienen y usan estos cajeros. El turismo, por el tema de la pesca, los fines de semana, vienen, vos sabés que hay cajeros y viajas casi sin dinero, porque contás con dinero el cajero, y resulta que se encuentran con muchas veces los fines de semana que no tienen dinero. Gracias. 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 Gracias.